A batallas de amor, campo de plumas. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa me encuentro con un invitadaso de lujo con ustedes. Ignacio Guadalupe, ¿cómo estás Ignacio? Muy bien, muy bien. Aquí feliz de estar otra vez en esta temporada del Dicho. Y feliz de estar ante la audiencia grandísima que tienen, ¿no? Caramba, enorme. Familia del Dicho, los queremos el día de hoy con un capítulo verdaderamente picante. ¿Interpretas a Demetrio? A Demetrio, sí. Demetrio es un padre de familia que desafortunadamente, como muchos, pues tiene un incidente de violencia en la familia. ¿Ok? Y ese incidente pues cambia toda la dinámica de su vida cotidiana. ¿Te ha tocado conocer a alguien que haya vivido ese tipo de incidentes? ¿Te ha tocado vivirlo en persona? Sí, sí. Le tocó a mi hija. Exactamente la historia que estamos haciendo. ¡Ándale, familia! Uy, sí cambia mucho. Como padre de familia, ¿cómo puedes apoyar? Pues fíjate que fue un asalto también a mano armada a mi hija. Y desafortunadamente, pues sí, tiene muchas secuelas después, ¿no? De angustia, de ansiedad, hasta tal grado que mi hija se ha decidido irse a vivir en España. Ok. ¿Y tú cómo la apoyas con eso? O sea, le dijiste, hoy sabes que te vas a ir a vivir. Sí, yo digo, yo la apoyé en todas sus decisiones y este, pues todo lo que ella necesite para que logre, pues para que logre resolver el asunto. Hay mucha gente que dice, oye, hazte el fuerte, ¿no? Pero hay veces que tampoco te puedes hacer fuerte, ¿no? Hay veces que lo guardas. Es que no, creo que no, nadie puede hacer ser fuerte, pues es algo, yo siento que es algo que no se controla. Aunque hay un incidente y tu psicología reacciona, pues de acuerdo a tu personalidad y tiene un proceso, un proceso para lograrlo superar. Hay padres de familia que tal vez quieren apoyar a sus hijos, pero no saben cuál es el proceso para ayudarlos a superar este tipo de situaciones. Tú como padre de familia y como haberlo vivido también en el episodio, ¿qué les aconsejas a los padres de familia? Yo lo que aconsejo es que hagan caso a todo lo que dice el hijo, en este caso la víctima, pues, o sea, hagan caso de si se siente mal, dejarlo que se sienta mal, si está triste, dejarlo que se sienta triste y ofrecer ayuda, ¿no? Ofrecer ayuda y no pensar que se quita de un día para otro. Ok, ok. Es algo que lleva un proceso largo y que hay que apoyarlo si se puede apoyar profesionalmente como psicólogo. Pues me gusta muchísimo, familia, el dicho, no forcen las cosas, el tiempo pues es de cada quien, ¿no? Sí, cada psicología es diferente, ¿no? Bueno, familia, el dicho, yo los invito a que no se pierdan este gran capítulo porque sin duda van a aprender muchísimas cosas. Familia, recuerden que estén en este tipo de situaciones, busquen ayuda, digan las cosas, pero también, familia, hay que saber apoyarte, ¿no? Sí, y no presionar a la víctima, ¿no? En este caso, o sea, dejarla que lleve su propio proceso a su paso y apoyarla, apoyarla siempre. Pues el apoyo, familia del dicho, pues mi queridísimo Ignacio, muchísimas gracias por compartir con nosotros en verdad, te queremos muchísimo y gracias por compartir con la familia del dicho. No, pues gracias a ustedes por invitarme de nuevo y estoy feliz aquí con esta familia del dicho. Felices estamos, familia del dicho, los queremos y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, familia, en el café más famoso de México. Ahí nos vemos.